No se suponía que ustedes estarían viendo este video hoy, pero pasó esto De declarar la nulidad de todo el proceso de admisión 2022-2 Y mientras eso pasaba, John sin enterarme estaba grabando y editando el video que se suponía que debía subir hoy Pero esas cosas pasan y hay que cambiar de planes Este es el video que estaba preparando Y pues en estas circunstancias no tiene mucho sentido subir este video Pero de hecho que sí lo voy a subir cuando termine todo el proceso de admisión 2022-2 Igual les dejo un pequeño adelanto de lo que será ese video Porque también supongo que les puede interesar ahora mismo Esta parte se escucha demasiado abajo, así que la voy a narrar Por si acaso no se escucha abajo en el video, solo se escucha abajo en el video del video Pero bueno, básicamente digo que si te faltó mucho para ingresar Puede ser por dos errores Un, fallaron las circunstancias en las que estás Pero también falló tu responsabilidad En cambio, si te faltó muy poco para ingresar Prácticamente es muy seguro que no haya fallado tu responsabilidad Sino tu entorno o los mismos problemas que hayan habido ese día o días anteriores Y con ustedes, un pequeño mensaje a los postulantes que escribí hace un rato Todo lo que ha pasado es lamentable Lamentable para los que postularon e ingresaron de manera honesta y con esfuerzo Al tratar de escribir esto no podía dejar de pensar en el día en que ingresé Y cómo me hubiera sentido si me hubieran dicho que la carga emocional que significó afrontar ese examen de admisión Y posteriormente recibir la noticia de que había ingresado Era completamente nula Como si fuera una experiencia de la cual se aprende pero no se gana absolutamente nada No puedo ni siquiera imaginar lo que significa pasar por esto Ni mucho menos pensar en la angustia que muchos sienten en este momento Y que aún no tiene fecha de caducidad Es muy complicado Es demasiada presión para los que tendrán que volver a ingresar Porque ahora, ¿quién les asegura a todos aquellos que alcanzaron una vacante de manera justa que volverán a ingresar? Porque en el momento del examen el conocimiento no es suficiente Muchos factores influyen Factores externos en los días previos del examen O circunstancias en las que uno se puede volver afectado al mismo día Y sin embargo, también representa una nueva esperanza para aquellos que no alcanzaron vacante por la filtración del examen Y es difícil dar una opinión a favor o en contra Yo no puedo quedarme de un solo lado Decir que estoy a favor de la anulación del examen Es tirar al tacho el esfuerzo de todos los que sí lograron ingresar de manera limpia Pero por otra parte Decir que no se debe anular el examen Es demasiado injusto Porque ¿cuántos perdieron una vacante por una situación que no estaba en sus manos? Y es injusto que otros logren ingresar con el mínimo esfuerzo Cuando muchos en este canal sabemos lo que significa ser pro universitario Así que lo que sí puedo decirte es que luches hasta el final Tanto si ya habías ingresado o no Preséntate al examen Si viste el alcanzo vacante al costado de tu nombre Vuelve y hazlo con la idea de que si ya lo lograste una vez Podrás volver a triunfar Que nada ni nadie te desanime Ahora que sabes que ingresar sí es posible Utilice estos días para repasar y pulir algunos temas Y en caso no hayas ingresado por haberte faltado muy pocos puntos Esta es una nueva oportunidad para hacerlo Pero lo más importante Es que recuerdes que el puntaje que saques no te define Es válido llegar al examen de admisión con miedo E incluso es válido equivocarse Porque mientras lo hagas de la manera correcta Siempre podrás volver a intentarlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!